...para mí lo más interesante de Andalucía es ese mundo underground de la creación que tiene... ...y que ha tenido a lo largo de toda la época... ...que tenía ya en la época de Cervantes, en las novelas ejemplares, monipodios... ...y que se ha repetido continuamente a lo largo de los siglos... ...y que hace 30 años dio ese gran movimiento underground... ...que tuvo una explosión en el teatro y sobre todo tuvo una explosión en la música... ...de ahí surgieron los smash, de ahí surgió la fusión de rock y el flamenco... ...el underground es lo que es siempre las catacumbas del sistema... ...pero es donde salen las ideas que cambian la sociedad... ...y de eso aquí sabemos mucho.